La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó. Todos latinos son los corazones, y los campeones somos tú y yo. Y se formó la gozadera. La Copa América lo confirmó, que no se quede de ahí afuera. Porque la fiesta ya empezó. El fútbol no tiene frontera, todos latinos son los corazones. Los equipos defendiendo su bandera, y los campeones somos tú y yo. La cruz está bien, la cruz está divina, pero su cultura Chile con Argentina. Uruguay pone la rumba, Ecuador trae alegría, y a mi gente de Paraguay les damos la bienvenida. Bolivia viene llegando, te acercas del camino. La Copa América lo confirmó, que no se quede de ahí afuera. El fútbol no tiene frontera, todos latinos son los corazones. Los equipos defendiendo su bandera, y los campeones son los corazones. La Copa América lo confirmó, que no se quede de ahí afuera. La Copa América lo confirmó, que no se quede de ahí afuera. La Copa América lo confirmó, que no se quede de ahí afuera. La Copa América lo confirmó, que no se quede de ahí afuera. La Copa América lo confirmó, que no se quede de ahí afuera. La Copa América lo confirmó, que no se quede de ahí afuera. El fútbol no tiene frontera, y a mi gente de Paraguay sí. ¡Gracias! ¡Gracias!